Hola a todos, este vídeo como ya os dije por Instagram me lo habéis pedido muchas y además yo ya tenía planteado o planeado hacerlo así que este es el vídeo de hoy, estoy súper emocionada de hacer este tipo de vídeos y de compartir todo esto relacionado con el embarazo, de verdad ahora mismo estoy de 17 semanas y en 3 semanas desvelaremos el sexo del bebé, nosotros ya lo sabemos pero quiero que hagáis vuestras apuestas abajo en los comentarios a ver si acertáis o no y en 3 semanas os diremos si es niño o niña y bueno hoy os voy a contar como descubrí que estaba embarazada y cuáles fueron mis primeros síntomas, o sea los síntomas de las primeras semanas y un poco un resumen de mi primer trimestre de embarazo me compré este cuadernito que pone, bueno es un cuaderno normal, no es que tenga mucho, bueno lo cogí porque tenía una mariposa y me gustó pero bueno es un cuaderno normal de rayas y llevo escribiendo desde el primer día, bueno desde que empecé a tener como síntomas y todo eso llevo escribiendo en mi cuaderno normal y después cuando ya supe seguro por todos los síntomas que estaba teniendo que estaba embarazada me compré este cuadernito y llevo escribiendo desde el primer día, desde los primeros síntomas todo sobre el embarazo, como me siento físicamente y emocionalmente, los síntomas que tengo, como va cambiando mi cuerpo si un día me noto más hinchada, menos cualquier cosa así, cuando hablo con la matrona o lo que sentía o mis emociones del día que fui a la primera ecografía y todas estas cositas y así cuando quiera leerlo o me apetezca leer o me apetezca saber cómo me sentía la primera semana o yo que sé, cosas así, pues puedo leerlo y además es como una manera de llevar como un seguimiento para mí y, o sea, es como un diario del embarazo le llamaría así, diario del embarazo y bueno, si estáis embarazados os recomiendo un montón hacerlo porque a mí me encanta escribirlo yo ya escribo normalmente mis emociones y cosas en general, pensamientos, afirmaciones y cosas así si habéis visto otros de mis vídeos ya lo sabréis, pero este es sólo para el embarazo y hoy nos vamos a enfocar sólo en las primeras páginas, que es donde escribí las primeras semanas que es donde, bueno, o sea, lo que vamos a hablar hoy pero antes de empezar quería leeros la primera página porque, no sé, es la primera página del diario y me parece súper especial ese día que lo escribí, no sé, lo que sentía me parece súper bonito y os lo voy a leer qué ganas tenía de finalmente escribir este diario son tantas las emociones que siento estos días que he decidido hacer un seguimiento y escribir cada día cómo me siento durante esta etapa de mi vida tan especial estoy embarazada un alma preciosa me ha elegido como madre y estoy muy orgullosa y feliz por ello doy gracias a la vida por este momento gracias a mi cuerpo por ser el hogar y por ser tan perfecto y fluir con este proceso estoy completamente enamorada de mi cuerpo de ser mujer y de todo lo que somos capaces crear vida es un poder y un regalo es que me emociona y todo, ¿eh? uy, vaya ¿para qué se me ocurre leer esto? es que me emociona un montón porque es... 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 es algo tan especial es... uuuh, qué tonta bueno, los primeros síntomas el primer síntoma de todos fueron los pechos o sea, de repente, de un día para otro me empezaron a doler las tetas de una manera que nunca nunca, nunca en mi vida me habían dolido y no sabía que podían doler tanto o sea, era exagerado no me podía ni rozar la camiseta ni tocar ni nada de lo que me dolía era como también un escozor, no sé algo muy raro que nunca había experimentado antes y eso, es que de un día para otro me empezaron a doler y en tan solo una semana me crecieron de la talla que tenía a el doble o sea, en tan solo una semana me crecieron el doble de lo que tenía increíble yo no me lo podía creer yo estaba... no, o sea no... en ese momento el dolor de tetas no me vino a la idea no me vino a la cabeza en plan, estoy embarazada para nada yo era bastante plana es decir, siempre he llevado una de las tallas más pequeñas tipo 85 85 creo no sé y nunca me habían dolido para nada ni cuando me crecieron así aunque me crecieron aunque me hubieran crecido poco pero me crecieron ¿sabes? cuando te desarrollas y bueno de momento o sea, ahora mismo estando en la semana de 17 creo que me han crecido dos tallas de como... de cuando... de cuando no estaba embarazada desde cuando no estaba embarazada creo que me han crecido dos tallas ya lo veré si me compro o cuando me compre algún sujetador de lactancia supongo no lo sé ya veré qué talla llevo ahora porque al no llevar pues no sé como que no tengo mucho... no sé muy bien qué talla llevo ahora mismo pero yo creo que son dos tallas luego sentía molestias en la barriga o sea, tenía como un dolor premenstruación los días antes de que te va a venir la menstruación es como que notas como que algo se está moviendo ahí ¿no? o sea, el útero está trabajando entonces es lo mismo es el útero el que está trabajando pero claro yo no... o sea no... no me tenía que venir la menstruación entonces no entendía muy bien ese... ese... ese malestar o ese... ese dolor o notar ese movimiento y bueno a la vez que tenía ese malestar empecé con náuseas o ascos a cualquier comida o sea no podía pensar en ninguna comida no me apetecía mi desayuno normal por las mañanas o sea normalmente desayuno avena o fruta o cosas así o las dos juntas no me apetecía nada para desayunar y bueno es que en verdad no me apetecía nada en general durante el día no me apetecía nada tenía el apetito completamente perdido solo me apetecían y a veces no siempre solo me apetecían cosas básicas muy básicas lo básico tipo arroz blanco sin ninguna especie sin nada arroz blanco a veces o un poco más adelante pasadas las semanas le añadía guisantes al lado patata hervida chafada o sin chafar pero patata hervida básica con a lo mejor un chorrito de aceite de oliva y no sé qué más comía con las patatas sinceramente luego que también podía comer tostada que yo no soy de comer así pan porque sí pero tostada era algo básico que me pues eso que se asentaba y me sentaba bien y bueno a lo largo cuando iban pasando las semanas pues fui añadiendo fruta que sí que me apetecía así cosas frescas y bueno eso más que náuseas matutinas que es como lo que siempre escuchas hablar las náuseas no sé en español no sé muy bien cómo se llama náuseas matutinas en inglés es morning sickness y yo más que náuseas matutinas o malestar matutino tenía por la tarde digamos a partir de la tarde noche a partir de las 6 o 7 era cuando me sentía como más rara más tipo mi estómago raro no podía pensar en qué cenar o no me apetecía nada para cenar y solo tenía ganas de irme a dormir y qué más ah bueno nunca llegué a tener vómitos simplemente era como eso sensación de asco o náusea o como le queráis llamar pero eso era lo que yo sentía pero nunca llegué a vomitar y a todo esto mi olfato se volvió más sensible o sea si yo ya por sí tenía un olfato bastante desarrollado se volvió hipersensible no podía con el olor de la nevera cada vez que Luke abría la nevera el olor de la basura bueno ya ni te cuento el olor de él cocinando cualquier comida ya si fuera para él o para los dos o lo que fuera aunque después me la comiera o aunque después era algo que yo había pedido que me gustara el simple hecho del olor de cocina cosas cocinando no podía esto es algo que o sea nunca había tenido tanta sed en mi vida como las primeras semanas el primer trimestre era increíble o sea aunque estuviera sin hacer nada tenía que estar bebiendo todo el rato tenía muchísima sed y claro esto conlleva a mear cada dos por tres o sea cada no sé cada diez minutos no es una exageración pero que estaba meando todo el rato si yo ya de por sí era conocida como la meona del grip del gripo la meona del grupo entre mis amigas o mi familia lo que sea soy conocida como la meona os imaginaros ahora y siempre hemos hecho la broma tipo madre mía Alba cuando estoy embarazada pues sí real o sea de tanto beber estoy meando todo el rato pero bueno que sé que es súper bueno que estar hidratada y más que más que normalmente que ya tienes que beber de por sí ahora es aún más importante así que eso que yo bebo mucha agua pero que también me mucho dormir dormir o sea dormir me dormía en cualquier o sea en todo momento me dormía me podía dormir en todo momento tenía mucho sueño estaba muy cansada y no o sea no entendía como sin hacer nada podía estar tan cansada pero bueno o sea si piensas un poco tiene lógica que estés cansada porque tu cuerpo está haciendo un trabajo increíble como para crear el espacio para el bebé para crear todo lo que necesite en ese momento entonces es normal que te sientas cansada es normal que me sintiera tan cansada y es que eso me dormía en cualquier lugar en la cama me quedaba me iba a dormir súper pronto y me levantaba más tarde de lo normal después podía hacer una siesta perfectamente si íbamos a la playa me dormía en la playa si estábamos conduciendo que estábamos en ruta en el bus me dormía en mi asiento y luego conducía solo pobre eso en la silla de camping también aunque fuera incómoda en la silla de camping me podía quedar así con el cuello me dormía en todos lados era increíble una facilidad además que bueno eso y por último mis cambios de humor repentinos o sea pasar de reír a llorar o de llorar a reír literal más de llorar a reír porque Luke siempre que estaba así como muy emocional o llorando o lo que fuera siempre me hacía reír así que más de llorar a reír que de reír a llorar la verdad pero bueno eso que cambios de humor así repentinos estaba y estoy o sea me siento aún súper emocional y así como sensible lloro por cosas bueno lloro y lloraba antes más la verdad ahora es como que ya me he vuelto un poco más estable pero es que lloraba por cosas tontísimas tipo se me caía no sé estaba cortando algo de comida y se me tipo cortando alguna verdura o lo que fuera y se me caía al suelo y podía llorar perfectamente por esa chorrada ya os cuento por cosas más así que han ido pasando de tipo cuando nos tuvimos que mover de sitio o cosas así más estresantes eso ya yo era una pola de de emociones increíble pero bueno eso que sí estaba y estoy bastante emocional bueno ya es que aprendí es que ya lo habéis podido ver al principio del vídeo leyendo una cosa me he emocionado y lloro de repente así pero bueno que es muy bonito estar así tan emocional y sensible a mí me parece bonito la verdad y bueno eso es todo bastante información la verdad tengo que decir que ahora ahora ya llevo 17 semanas en la semana 17 y en el segundo trimestre me siento muchísimo mejor estoy comiendo casi normal diría yo aún hay cosas que aún no me apetecen que comía antes y que me encantaban antes pero bueno eso supongo que es normal ya a lo mejor cuando ya nazca el bebé ya me apetecen de nuevo pero bueno que sí que estoy comiendo más bien normal como yo comía antes y eso tengo mucha más energía también depende del día hay días que puedo estar en plan haciendo ejercicio tipo caminar hago tablas de ejercicio yoga después yo que sé hago cualquier otra cosa así me siento súper activa y otros días me levanto cansada y me puedo pasar el día perfectamente leyendo relajada sin hacer casi nada pero eso que me siento bien en general me encanta ver como la barriguita va creciendo cada día hace bueno la semana pasada hace dos semanas de repente me ha crecido de repente no tenía barriguita y ahora ya o sea se nota bastante y bueno que estoy súper ilusionada y disfrutando de cada día espero que os haya gustado el vídeo dadle a me gusta y así me ayudáis a apoyar el canal y suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos dejadme abajo en los comentarios qué tipo de vídeos os gustaría ver próximamente yo tengo muchísimas ideas que me emocionan mucho pero bueno me gustaría saber también vuestras ideas y a lo mejor hago alguna de esas en vez de las que tengo yo y bueno ya está todo os dejo tranquilos nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.